La verdad es que yo creo que hemos sido un equipo hoy muy serio, muy contundente, pero es fútbol. Al final te quedas con cara de tonto en ese empate. No podemos menospreciar el Sporting. El Sporting tiene mucho gol con jugadores, yo lo comentaba a los jugadores durante la semana, en el aspecto ofensivo de los mejores de la categoría. Tiene jugadores rápidos, veloces, con buen tiro de media distancia, al pichichi de la temporada pasada. Y en ese paréntesis que estoy haciendo la reflexión ha venido la creencia de Iván hoy, que ha estado genial en el minuto que ha salido el chaval, se ha partido el pecho, ha peleado todos los balones. Yo entenderé, si aparece el míster del Sporting por aquí, el hombre dirá que será una jugada fortuita, un despiste. Pero también yo en esta parte, ahora como beneficiado, también puedo decir que ha sido un golazo, porque ha esperado el momento del gol. Es que la tengo delante de la jugada. La ha visto y la ha leído Iván, tal como la estaba viendo yo, con los toques justos de cabeza. Encima, contigo con Mariño, que es un portero que hace mucha cobertura, que está atento a la cobertura y a la conducción. Y sin embargo, los toques precisos, yo creo que inmaculado. Y, como bien dices, muy contentos por los chavales. La generosidad, el esfuerzo, hoy ha tenido su premio. Yo lo comentaba a otros compañeros, es, como digo yo, el premio es esfuerzo. La generosidad hoy, a tanto trabajo, pues se te va todo en un segundo. Y, claro, han sacado, como bien dices, toda la rabia, ¿no? Toda la rabia y como hemos tenido la suerte de que siempre tenemos aficionados del Real Zaragoza, siempre en ese rincón. Y han ido a festejarlos con ellos, la verdad que doblemente contentos. Y, como bien dices, veníamos de dinámicas de no ganar durante la temporada. Ahora hemos encauzado. A veces somos capaces de mantener un poco la regularidad durante la temporada y sea el Real Zaragoza que yo quiero y, sobre todo, que quiere la afición. Un equipo que gane muchos partidos y que le dé muchas alegrías. Sí, sobre todo, como he comentado, el espíritu. A mí el espíritu del equipo es el que me gusta, ¿no? Como bien decís, fíjate, vamos a irnos al minuto final. Nos han empatado y otro equipo baja los brazos a quejarse, a buscar excusas, ¿no? Y, sin embargo, es verdad que no es una jugada talentosa, es un pelotazo y el equipo cree, vamos y seguimos ahí, ¿no? Ese esfuerzo, pues bueno, es el premio a los 90 minutos que hemos hecho un buen trabajo. Ante un Sporting, como bien dices, más que nerviosismo, ellos venían también de perder el último partido en casa con el cambio de entrenador, pero es que tiene mucho potencial, tiene mucho potencial. En cualquier momento sabes que con 0-1 en el Molinón puedes estar al margen siempre, joder, incluso te empatan 1-1 y nos ha pasado y puedes perder el partido y, sin embargo, pues lo hemos ganado, ¿no? Y, entonces, muy, muy contento del esfuerzo y de la generosidad del grupo, del equipo. Como os decía el otro día también, yo creo que he sido, o sigo siendo, desde que he llegado, la misma persona, en el momento crítico de no ganar, ahora con la euforia que me metes ganar. Es decir, al final hay que tener equilibrio en ese aspecto yo como responsable al grupo. A mí me encanta, como te decía, que la afición disfrute. El Real Zaragoza es un equipo para que gane muchos partidos. Está diseñado así, pero este año la trayectoria de nuestra liga ha sido muy regular. Esperamos, yo dije el otro día, punto y flexión. Ahora hemos candidado dos vítores de la vez. Se acorta el campeonato, quedan menos jornadas. Y no voy a decir más nada de arriba, abajo, tal. Nosotros, al próximo partido, dejadme que, por lo menos hoy, aunque sea en el autobús de vuelta, disfrute de estos tres puntos. Y, a partir de mañana, pensar en el Almería, que es el líder de la categoría en estos momentos, y vendrá también a ponernos las cosas muy difíciles. Si es que sabes qué pasa, que yo no trato de mirar hacia abajo. Es verdad que hemos estado apretados, es verdad, pero el equipo, yo creo que el equipo siempre ha sido fiable. ¿Cuál es el tema? Que hemos estado muchas jornadas últimamente sin ganar. Y, al final, pues, puedes vender lo que quieras, pero los resultados son los que eran. Ahora hemos encarnado dos victorias. Bueno, yo entiendo que ese momentito, a lo mejor, de euforia, de que todo el mundo pueda… Pero hay que ser muy cautos, hay que ser muy humildes, que es la palabra que siempre va conmigo, en la responsabilidad de declaraciones y demás. Nosotros tenemos que tener claro lo que queremos. Y, ahora mismo, tenemos que ir al próximo partido. Hemos hecho una liga de 15 partidos. Ya llevamos dos, ahora quedan 13, ¿no? Corregidme si esto es lo cierto. Y el próximo partido, Almería, y así sucesivamente. Y, ojalá, ojalá el equipo pueda disfrutar de estos momentos con victorias, porque la liga en segunda división, ya lo sabéis todos, es una liga muy ajustada y muy complicada. Gracias.